¡Gracias, querida Isa! Estoy en el punto más saboroso de todo el programa, aquí con mi querida Amara, que nos va a enseñar, bueno, esta última preparación con garbanzo, que además ha sido como el ingrediente estrella del día de hoy. Estuvimos al principio del programa hablando que es un superalimento, y hoy estamos realizando recetas con este ingrediente tan bondadoso, tan noble. Así mismo es. La última receta va a ser crema de garbanzo, pero le vamos a dar un toque especial, que de repente aquí no todo el mundo lo conoce, ¿ok? Cuando dices aquí, te refieres en Venezuela en general. En Venezuela, claro, pero es un plato árabe, pues. Entonces, vamos a comenzar aquí, tenemos nuestro producto estrella, ingrediente estrella, que es el garbanzo. Lo vamos a llevar al procesador, voy a dejar un poquito para la decoración, ¿ok? Y acá tenemos jugo de limón, tenemos crema de ajonjolita, que siempre en todas las cremas, esto es algo tradicional, no se puede salir de eso. Es base, siempre. Es base, 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 exacto. Aquí tenemos sal, tenemos comino, comino nos ayuda a desinflamar el colon, porque el garbanzo sí causa un poquito de inflamación. Y acá tenemos ajo, es totalmente al ojo por ciento, al gusto, ¿ok? Y entonces vamos aquí con la preparación, voy a colocar todos los ingredientes acá. O sea, en este momento se va a colocar en el procesador todos los ingredientes o alguno queda para el final. No, no, todos. O sea, lo único que voy a dejar es el aceite de oliva y la carne molida, ¿ok? Perfecto. ¿Los dientes de ajo también se colocarían todos, Amara? Sí, todos. ¿Todos? Sí. Recuerden, al ojo por ciento, nosotros ahorita estamos colocando unos 6, 7 dientes de ajo, ¿ok? También el limón al ojo por ciento. ¿Esto que está acá, esto es qué? Comino. ¿Se le coloca todo? Sí, todo. Perfecto. Ok. Y el aceite de oliva. Vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva, esto me ayuda a procesar más la crema. Ok. Un dato también, si quieren, para tener mejor resultado todavía, pueden remojar el garbanzo en casa, dejarlo por 24 horas y cocinarlo a fuego bajito hasta que salga la concha, ¿ok? Porque este garbanzo es de lata, no es tan suave como el otro, así que la crema probablemente no me quede tan cremosa como yo la quiero. Ok, vende por acá con el procesador para que lo podamos hacer. Acá en Venezuela, la verdad es que normalmente nosotros comemos mucho la crema de garbanzo para untar, pero ustedes la utilizan de diferentes maneras, ¿cierto? No, también igual, pero lo único que le vamos a poner es el ingrediente de carne molida que le va a dar un toque espectacular. Ok, bueno, encendemos entonces, comenzamos a triturar todos los ingredientes que van en esta receta para tener nuestra crema de garbanzo que la vamos a acompañar con carne molida en este caso. Regularmente, ¿para qué tipo de comida podría ser esto? ¿Más tipo para el almuerzo, más para la cena? Para el almuerzo, para la cena, acompañar con carne, para parrillas, lo que tú quieras, pero por lo menos para nosotros, en todas las fiestas, no puede faltar una crema de garbanzo. No puede faltar, ¿cierto? No puede faltar. Qué bueno. Y la consistencia en la que tiene que quedar, o la pastosidad, va a depender del gusto de cada quien también, ¿cierto? Sí, pero también va a depender de qué tanto está cocido el garbanzo. Si está más cocido, es más fácil, no me lleva tanto tiempo y se queda cremosita. Ok, también dependiendo de la facilidad que tengan las personas en casa, si lo tienen de lado, si lo tienen natural, ¿a ti particularmente cuál es el que más te gusta? Me gusta, obviamente, el garbanzo ya natural. Dejándolo 24 horas. 24 horas y cocinarlo a fuego bajito por 3, 4 horas. Qué chévere. Y le colocamos como un cuarto de cucharada de bicarbonato, me ayuda a... Ok. Bueno, a ver, ahí ya lo tenemos. A mí igual también me gusta mucho el garbanzo, la sopa, la crema de garbanzo, o con un poquito de arroz, y ahí sí lo pusimos como que más tropical, lo pusimos como más venezolano. Voy a agregar un poquito de agua para ayudar al garbanzo que se procese más... ¿Se colocaría por acá? Fácil. Perfecto. Exactamente. Vente por acá. Sí. Ajá, lo encendemos y ahí se termina de triturar muchísimo mejor. Para una... ¿Yo coloco sal? Sí, se le colocamos sal, sí, 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 sí. Me parece que para una fiesta es perfecto este dip. Además lo podemos juntar con galletitas de soda o con pan árabe, que también sería perfecto. A mí particularmente siempre me gusta más el pan suave. ¿Está listo? Vamos a probar el punto de sal. Ok. Por permiso. Por acá. Yo creo que eso quedó de maravilla. ¿Sí? Sí, está bueno. ¿Está bueno? Sí. ¿Estaría listo entonces? ¿Nos los llevamos hasta allá? Exactamente. A ver. Ya va. Yo te ayudo. Recuerda que el campo no perdona, Mara. Yo no tengo esto en mi casa. Vénganse por acá. Permiso. Y ahora procedemos a emplatar, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Como les expliqué, no quedó tan cremosa porque estamos utilizando garbanzo en lata. Ok. Bien, por acá también tenemos estos chips con los que lo vamos a acompañar. Los panes. Mira, Jordán, vente por acá. Yo sé que Jordán está ahí queriendo venir a probar la receta. Ha sido el catador oficial. Perfecto. Qué pena, ¿no? Pero yo soy especialista en comida árabe. En catar comida árabe, por supuesto. O sea, es una cosa que... Por supuesto. Por favor. ¿Tú estabas haciendo dieta? Estaba. ¿Estaba dietético? Tú lo has dicho. Tú acabas de hablar el tiempo pasado. Me han engañado toda la vida. No, no, sí. ¿Esto es dietético? Sí, sí, claro. Bueno, yo creo que una de las grandes bondades de la comida árabe es que es comida muy sana. Sí, total. A mí me parece que la comida árabe... Además es muy baja en calorías. Exactamente. Yo creo que es una de las cosas que más me puede gustar de la comida árabe. Así que aprovecho también de mandarle saludos, besos y abrazos a toda la comunidad árabe que vive acá en Venezuela. Lo queremos muchísimo. Saludos, paisanos. Saludos. Saludos a los paisanos. Paisanos, paisanos, no paisanos. Ok, ahora le colocamos la carne molida. Claro. Ajá. Este es el toque que le da espectacular a la... Bebíjate la proteína, el carbohidrato sano. Exacto. Además que el garbanzo hoy fue tendencia en el programa porque, de hecho, uno de los súper alimentos recomendados por Doctor Familia. Ah, ¿qué? Se puede preparar con... Agarra ese dato. Con muchísimas recetas, de verdad. Ok, y ahorita le colocamos carne molida, pero podría ser otra proteína. Podría ser pollo o de repente la carne molida, pero en otra presentación. No, carne molida o lomito. Es la mejor combinación. No, no. Aquí no nos pongamos a inventar mucho. Esto es así. Muy bien. Ok, perfecto. Esto es así. Bueno, ahora sí, es momento de probarla. Mara, por favor, déjanos probarla. Con el aceite de oliva. Ya, pero chicos, déjame un poquito así, por favor. Es que no, no, no queremos esperar, ya queremos probarlo. ¿Les pasa? Amara, bajándose ahí y decorar esto bonito. Ya va. Ok, ya, ya, ya. Ok, es momento de probar. Gracias. Y decirle a las personas que nos están viendo que a veces pensamos que hay algunas recetas que por no ser, digamos, las locales son complicadas. Es correcto. Y cualquiera de estos ingredientes nosotros los podemos tener en casa siguiendo las instrucciones de Amara y un poquito de verde para ponerle color. Bueno, en sus marcas. Listo. Fuera. Listo, fuera. Véngase por acá para probar esto que estamos seguros que está... Ay, ya se me partió la galletina. Ven, toma, agarra esto mejor. Ya, mira, aquí está, aquí está listo. Ya listo, está listo. No me va ya. Salud, de esta manera... Amara, muchísimas gracias de corazón. Gracias por compartir tu alegría con todo el público de Venezuela y también de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!